Angélica Cuando te nombro me vuelve a la memoria Un valle, pálida luna en la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Un valle, pálida luna en la noche de abril Y aquel pueblito de Córdoba Si un águila fue tu cariño Paloma, mi pobre alma Temblando Mi corazón en su garra sangró Y no le tuviste lástima Temblando Mi corazón en su garra sangró Y no le tuviste lástima Lo olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz De la luna entre los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz De la luna entre los álamos Tus párpados Si por instantes te vuelven los ojos mansos Recuerda Cuando en el cielo de pronto se ve Que nace y muere un relámpago Recuerda Cuando en el cielo de pronto se ve Que nace y muere un relámpago La sábana Que sobre el suelo Se tiende Cuando le carchan No es blanca Como la tímida flor de tu piel Ni fría como tus lágrimas No es blanca Como la tímida flor de tu piel Ni fría como tus lágrimas Me olvidaré cuando en tu Córdoba te vi Y tu clavel bajo los árboles robé Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz De la luna entre los álamos Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz De la luna entre los álamos Los álamos Los álamos Los álamos Los álamos The Hontos La T比ulgina Y tu parliament El álamos